Hola, yo soy André. Bienvenidos a La Guitarra Ideal. Estamos en Quito. Hoy vinimos a conversar con Chris Zeta. ¿Cómo estás, Chris? Todo bien. Encantado de tenerte aquí en mi espacio. Para mí es un gustazo compartir esto contigo y con todos ustedes. Chéveras, es una entrevista que ya habíamos hablado hace algún tiempo y recién se puede dar. Pero igual, voy a ser que va a salir súper bien. Quiero que me cuentes un poco de lo que tú estás haciendo, de tus proyectos, de lo que has hecho, para que la gente tenga un contexto. Buenas. A ver. Bueno, Chris Zeta es un músico de Quito. Actualmente estoy como guitarrista en la banda de metal andino Astra. Y mi proyecto, que fundé desde el año 2003 aproximadamente, que es Sigma Detonador, que es algo más orientado al thrash metal. Entonces hay como versatilidad de géneros de ahí en lo que yo hago. También estoy enfocándome ahora en mi proyecto solista, que no le he dado tanta promoción porque estoy en proceso de composición y grabación. Quiero sacarlo con unos cuatro temas en un demo, que ya tengo casi la mitad. Pero bueno, por las ocupaciones y todo lo que uno tiene que hacer, está como pausado esta parte. Pero sí, guitarrista desde los nueve años, en realidad, con la guitarra acústica. Empecé como la mayor parte de guitarristas con la guitarra acústica. Pasé después, aproximadamente a los 14 años, ya a la guitarra eléctrica y desde ahí fue como que el match que hice para toda la vida. Claro, perfecto. Sí, así pasa, ¿no? Sí. Yo también tuve un proceso, algo así, como que encontré la guitarra eléctrica y me enamoré. Quiero preguntarte, ¿siempre estuviste con las de Stratocaster? Verás, esa es una historia, es una historia chévere porque considero que nos ha pasado a varios guitarristas. No sé si te pasó a ti también, pero yo al inicio, claro, amante del rock, de Iron Maiden y bueno, las influencias que tenía en este tiempo, que marcaron mi manera de tocar. Yo decía como, bueno, yo era de las personas que decía, no, es que Fender no es para tocar rock. O sea, Fender no es para tocar metal. Con Fender puedes tocar un blues, un funk o algo, pero metal con Fender no puedes tocar. Yo quería que mi primera guitarra sea una B.C. Rich, una Warlock, así con todos los cachos y todo esto. Ya, imagínate. Pero, o sea, ahí creo que fue el destino y mis papás también que influyeron en eso porque yo pasaba viendo guitarras y todo el día cuando estaba como que ya queriendo comprarme una guitarra eléctrica. Obviamente en esa época, 14 años, no trabajaba. O sea, lo máximo que era les daba haciendo los deberes a mis amigos y ya. Pero como para comprarme una guitarra, no. Y pasaba viendo hasta que encontré un modelo que para mí fue, o sea, un salto abismal. Ya, encontré la Ibanez, la Ibanez Gio, como la más básica de todas. Y nada, fue como que vi esa y me enamoré. Mis papás, yo veía, o sea, todos los días en la computadora esa guitarra mientras almorzaba, desayunaba, merendaba, le tenía como de fondo de pantalla. Y todo, y mis papás ya como que cacharon. El punto es que a mis 14 años regreso del colegio después de haberle rogado un año a mis papás para que me compren la guitarra eléctrica. Obviamente no sabía nada ni que necesitaba un amplificador, peor aún de pedales, de calibración, nada. O sea, calibres de cuerdas, nada. Totalmente nuevo. Y claro, el punto es que llego un día del cole y me dicen como, ¿no vas a ir a tu cuarto? Y así, no, tengo hambre, voy a comer primero. Dicen, no, anda a tu cuarto. Bueno, entro, claro, y estaba ahí mi primera guitarra. O sea, la Iván es Gio y considero que fue la mejor opción que pude tener en esa época porque, por la versatilidad que te brinda. O sea, esa guitarra no se enfoca solamente en rock por el mismo hecho de la distribución de las pastillas. Tienes single y humbucker. Entonces tienes como unos agudos súper cristalinos, unos clean. Tienes igual la distorsión como que súper pesada. Entonces fue para mí creo que la mejor opción esa y nada, le saqué la madre. Considero también que esto es un proceso de maduración. Como en tu sonido, en la manera en la cual tú tocas. Después ya vas viendo como muchos factores como lo que te mencionaba, el calibre de cuerdas, las maderas de la guitarra. Al inicio nadie se enfoca en eso. Como, uy, ¿qué maderas tiene esta Iván es Gio versus la Besseridge Warlock? Nadie va a ver eso. Solo es como, ese color está bonito o este modelo está más chévere que el otro. Después empiezan a influir todos estos factores, el tipo de vitela que tú utilizas y todo. Entonces tu sonido va también como que madurando. Los pedales que tú usas, todo. Entonces, justo a raíz de la pandemia, en realidad, fue que empecé a relacionarme con Stratocaster, con Fender Stratocaster. Por el género que también estaba escuchando, porque empecé a meterme mucho más en el metal neoclásico. Entonces, y claro, la versatilidad que te brindan las pastillas pasivas. Yo toda mi vida pasé con 81-85. Después de esta guitarra, todas mis guitarras fueron 81-85. Entonces, cuando tuve mi primera Fender Stratocaster, que es una de acá, single-single-single, fue un cambiazo porque, o sea, en realidad ahí tenías el control en todas las perillitas. O sea, se sentía todo lo que movías, se sentía el cambio del tono, el cambio de ganancia. Entonces fue como, uff, ya, pastillas pasivas. Nunca había tenido una con pastillas pasivas. A la Ivan S.G.O. le hice modificar para que le pongan una batería y se activa. Y esa guitarra fue mi experimento total. Así era todo. Entonces, considero que fue eso, a raíz de la pandemia, que empecé a usar Stratocaster y personalmente me di como que en la boca, porque ahora son las guitarras que yo más uso. Tanto para Thrash Metal, cuanto para Metal Andino, para la universidad. Toco Funk con ellas y todo. Entonces es como, las amé, hice un match con ellas a raíz de la pandemia. Sí, es algo que se ha vuelto reconocible en ti, en tus videos que yo he visto, que tienes en tus redes, las de Stratocaster. Y les hace sonar increíble. Es importante lo que dices, porque a veces la guitarra para principiantes es un Stratocaster. Yo empecé con un Stratocaster, pero realmente nunca me gustó. Y dije, no, 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 no voy a tener, esto no me sirve. Ya. Después, con los años, volví al Stratocaster. Exacto. Sí, considero eso. Justamente, a ver, yo considero que la primera guitarra de un músico tiene que ser una que visualmente le atraiga y le dé ganas de tocar. ¿Cachas? Porque, por ejemplo, yo no soy tan fanático de las Fender Stratocaster negras. ¿Cachas? O sea, a mí si me dabas, no sé, una Fender Stratocaster negra, americana, lo que sea, como mi primera guitarra, capaz que no le tocaba tanto como mi Ivan Es Gio de 200 dólares roja. Porque el rojo es de mis colores favoritos. De ley. Entonces, eso, considero que es súper importante que la primera guitarra de un músico sea una guitarra que le llame la atención y que le inspire a tocarle todo el día. Importantísimo eso. Eso es hermoso. Ajá. ¿Esta guitarra, nos puedes contar qué modelo es? Verás, esta y, en realidad, las dos Fender que tengo son Fender mexicanas, pero con muchas modificaciones ahí que les he hecho a lo largo de el camino. Entonces, por ejemplo, empezamos como que con lo más básico, ¿no? Le cambié, le puse Locking Tuners de Fender mismo. Para tener una mejor respuesta de los Locking Tuners, le puse el Roller Nude también. Ya le cambié los trastes porque esta viene con Medium. Sí. Le puse unos como más parecidos a los Gibson, que son más flaquitos pero más altos en esta. Entonces, bueno, la configuración que tengo acá es Handbucker Single Single y lo interesante de esta es que le cambié toda la circuitería a Americana y le puse Di Marcio, está el Super Distortion, Hot Blues, Hot Blues, ya. El puente igual le cambié por un americano. Todo, o sea, es una, es eso. Me gusta como que monearles full a las guitarras. Y eso, aparte, me gusta que las guitarras se sientan como que están, que son personales, ya. Entonces, por ejemplo, de tanto que le tocaba y todo, se empezó a comer esta partecita del micro y, no sé, hacía algún juego con la Wambi Bar y esta cuerda se me metía acá. Ah, ya. Entonces le puse esta cosita roja por el rojo que tengo acá, mi color favorito y todo. Entonces ya es como una guitarra muy personalizada, como muy propia, ya. Sí. Entonces, eso, o sea, esta en realidad es la guitarra más versátil que tengo, la que más uso y de los que, de las que mejores resultados me ha brindado. Y pues está una guitarraza con todo lo que le has hecho, está increíble. Sí, sí, sí. Ah, y aparte aquí, ¿no? O sea, eso, mi ídolo, Malmsteen, aquí. Este, este sticker es de la, de la caja de Lux, del Parabellum, del último disco. Entonces ahí ya, ¡pah! Él tiene también el sticker de Ferrari. De Ferrari, yo de Malboro. Está una bestia. Y es de ese sonido, es que las de Stratocaster para mí es de ese sonido, de Blackmore, de Malmsteen. Exacto, es un sonido súper como incisivo, incisivo. Y, por ejemplo, a mí es lo que me gustaba y lo que me gusta hasta ahorita en mi sonido. Entonces, como que, por ejemplo, algo como esto, ya. Ya, entonces, claro, no, algo, algo como que te impacte, así. Sí. Ajá, ya te cacho. Chévere, ¿quieres mostrarnos otra guitarra o quieres contarnos algo más de esta? De una, a ver, de esta, nada, a ver, lo último. Eso, como te mencionaba, que me, que me gustaba que las guitarras sean como más propias y todo. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy en vivo o cosas por el estilo, yo le golpeo a las guitarras. Y, obviamente, eso es lo que me encanta de Fender, que una Fender, entre más maltratada esté, más bonita se le ve. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, por ejemplo, o sea, tú puedes verle ahí la pintura que está como ya descascarándose. Igual, esto de golpes. Aquí, esto es lo que más me encanta, que tiene las muescas. Porque siempre que termino una canción con la banda o algo, voy al plato y ¡pah! le golpeo. Entonces, claro, son como las muescas de los platos de aquí. Sí, entonces es como, claro, todos me dicen, no, yo a mi guitarra no le hiciera eso. Pero, nada, a mí me gusta que se vean que son guitarras que se les usa. Claro. Ya, le he sacado, o sea, y no le saqué como que con lija ni nada. La laca del mástil es solo por tocarle. O sea, y mira, ya, solo hay esta partecita casi de laca. Y ya, entonces eso, me encanta. ¿Sabes qué es súper loco? Que cuando estas guitarras se gastan, se gastan aquí, porque la mayoría pone acuerdos. Exacto. En cambio, tú tocas más acá. Sí, en realidad es como que toda esta parte. Y aquí, como en realidad muy poco, así porque, sí, más hago como acordes por esta parte de aquí. Correcto. Los básicos como que muy rara vez. Una canción tengo con estos acordes como súper básicos. Y eso le hace más tuya porque se nota hasta en qué parte toca. Exacto, exacto, sí. Justo de eso igual hablábamos con los profes, de adueñarse de la guitarra y hacerle tuyo al instrumento. Claro, ahora que dices los profes, tú estás estudiando. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poquito de qué es lo que estás haciendo. A ver, yo me gradué de Ingeniería en Sonido y Acústica en el año 2019-2020, ya justo antes de la pandemia. Entonces, bueno, a raíz de eso me dieron como todo esto de... Yo siempre quiso orientarme para el lado de la producción musical, ya, y de la industria musical. Me dieron lenguaje musical, pero nunca fue orientado al instrumento. Solo era como que las materias para tú poder relacionarte y entablar una conversación con un músico. Para no estar como en el aire cuando él te diga, no sé, raíz tercera, quinta, séptima o algo, ya. Para que tú entiendas también un poco de eso. El punto es que yo siempre tuve la espinita de estudiar música de una manera formal. Entonces, claro, tenía mis profesores como particulares, me iba bien con algunos. Después, bueno, ya vino esto de la pandemia, se acabó todo esto de las clases presenciales. No me gustó tener clases virtuales de música. Y después fue como me puse a averiguar institutos y todo, pero ninguno cumplía como que esto de lo que yo quería estudiar. Algo súper formal y en periodos establecidos, como ya con notas y con presión. Así como si yo no puedo cumplir hasta este punto esto, ya te vas o jalado o algo. Porque, claro, eso es lo diferente. Cuando tú tienes clases privadas o contratas a alguien, es como que va al ritmo de lo que tú vas avanzando. Y ya, entonces, claro, yo tengo como que algunas ocupaciones aparte de, y es como, nada, necesito esa presión para esforzarme y, no sé, desvelarme tocando y todo, ya, para cumplir en este tiempo. Y fue por eso que yo ingresé a estudiar en la universidad, licenciatura en música. Ahorita estoy ya como a la mitad de la carrera. Y, nada, súper bien. O sea, ya, no es que tocamos solo rock, como hubiese querido. Pero, claro, también, bueno, vimos blues. Y eso es lo bonito de toda esta parte académica. Que ves varias cosas. Y también es como que expandes tu horizonte de conocimientos. ¿Ya? Entonces, en el blues, en funk, en jazz, world music y todo esto. Entonces, es como súper completo el programa y es lo que me interesaba. Claro. Sí, sí. ¿Quieres recomendar a la gente? Para que les cuentes dónde estás estudiando. Sí, yo estoy estudiando en la Escuela de Música de la Udla. Personalmente, me parece como una de las mejores escuelas que tenemos acá por la versatilidad justamente de lo que te mencioné. No nos enfrascamos solo en un género. Por ejemplo, no solo en jazz, sino también es como blues. Vemos siempre blues, rock, funk, jazz, world music. Y tienes la opción de ingresar como a varios clubes y todo esto, como de urban beats, si es que te gusta como algo más urbano. O beat making, si te gusta todo esto de, no sé, crear estos sonidos de empads y todo esto. Música como más contemporáneo, por así decirlo. Entonces, para mí me parece un programa súper completo y los profesores son unos monstruos. En realidad son de un nivel altísimo. La recomiendo totalmente. Genial, chéverazo. Ahora sí, pasemos a la siguiente guitarra. Vamos ahí. Como te mencioné, no me gusta personalizarles bastantísimo. Entonces, por ejemplo, esta creo que fue una de las modificaciones que más miedo me dio hacerle a una guitarra. Porque en pandemia, claro, como te mencioné, que me empecé a meter más en este mundo neoclásico. Ritchie Blackmore, Malmsteen. O sea, hasta Steve Bay tiene como esta modificación que yo le hice en los últimos trastes. Entonces era como empecé a recuperar una guitarra que estaba botada en el estudio donde grabábamos y todo. Y le hice, o sea, le escalopé. Escalopar es como que en el mástil, bueno, la mayoría de guitarras tienen el mástil recto. Y el punto de la escalopada es hacerle cóncavo al mástil. Entonces como hundirle entre trastes para que tu dedo no tenga contacto con la madera. Entonces, bueno, esto influye en varios sentidos al momento de tocar. O sea, igual, o sea, influyen bastantes factores, como por ejemplo el grosor de las cuerdas que tú uses. El tipo de fret que tú utilizas también en tu guitarra. Cuán pronunciada es la curva entre el mástil y todo eso. Entonces, o sea, tienes que tocarle de una manera diferente. Porque, o sea, por ejemplo, estamos afinados. Esto está medio tono atrás, ¿ya? Pero si es que yo presiono de más, va a sonar ya desafinado. ¿Ya? Y no es que la guitarra esté desafinada, sino que la presión que tú estás haciendo, por el mismo hecho de no tener un tope con la madera, la presión que tú estás haciendo es demasiada para la nota que tú quieres. Entonces, sí, son cosas, son cosas full locas a considerar cuando uno está tocando una de estas guitarras. Y nada, fue como el experimento que hice con una guitarra que rescaté y me enamoré. En realidad fue como, y esa guitarra no costaba más de 90 dólares, loco. Y le rescaté, así le soldé los micros. Siempre me ha gustado abrir todo. Le soldé los micros, le puse esto, le escalopé, le elije los, 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 los frets. Entonces, hasta que le conecté y era la guitarra que más tocaba en pandemia. O sea, claro, tenía ahí como todas mis guitarras, 81, 85, Schecter, BC Rich, la Spender y todo. Y la que más tocaba era esta, que ni siquiera me acuerdo la marca en realidad, porque era una marca así totalmente desconocida, que no llegaba a costar más de 90 dólares, pero era el tacto que yo estaba buscando. Entonces, bueno, después fue como, estaba buscando igual como un luthier que pueda hacer este trabajo, porque en esta no iba a meterle mano yo, así como ya no me atrevía a meterle mano en esta. Y ahí, bueno, me contacté con Santander, con Santander Lutería. Y él me dijo, claro, hermano, ven, yo te hago como igual los ajustes de estos, unas recomendaciones. Y esta, por ejemplo, tiene los frets que son más grandes que los de extra jumbo. En realidad son unos frets de bajo, los que le puse en esta. ¿Cachas? Entonces, sí, son como más, más grandes, más anchos, más, más altos. Pero por el hecho de que yo no quería que el escalopado sea tan pronunciado como en otras guitarras, entonces compensamos la poca hundidura en el mástil con un traste más ancho. ¿Ya? Entonces, claro, después del segundo problema que tuvimos fue en la cejilla. Que esta cejilla obviamente estaba como acondicionada para los trastes de guitarra. Entonces trasteaba desde el traste uno, así ya. Entonces le cambiamos también la cejilla, le cambiamos la cejilla. Le puse también locking tuners acá. Y de ahí, nada, esta tiene configuración single, 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 que es como la básica, la típica de Fender. Es una Fender mexicana también. Y a esta no le he hecho modificaciones en los micros, pero ya sé como qué set. Ya tengo visto, así solo tengo que salir de unas deudas y ya tengo visto qué set ponerle aquí. ¿Humbucker o single igual? Quiero ponerle unos hot rails. Hot rails aquí, y acá quizá. Sí, eso tengo como que verle aún. Pero nada, esta me encanta el sonido que... Es hermoso. Y el... Suena súper bien. Lo que me encanta de esto es eso, la versatilidad. Aquí tienes un sonido como que súper agudo y súper medioso, en realidad, como para unos agudos. Por ejemplo, yo casi nunca toco agudos con la primera posición. Entonces, esta es todo. Me encanta la configuración que tiene esta. Y eso, por ejemplo, son las guitarras esta. Y mi otra Fender son las guitarras más baratas que tengo, pero las que más utilizo y las que más toco todos los días. Las otras son como... Ahorita están como mis guitarras de soporte en los conciertos. Cuando voy a tocar a algún lado o algo, siempre llevo como que una o dos guitarras por el mismo hecho de, no sé... Tener más seguridad, ¿no? Sí. Por ejemplo, no sé, puede pasar algo. Me empieza a dar un ruido o se va la cuerda o algo. Entonces, es como... La otra guitarra de una, cinco segundos y estoy con otro conectado, ¿cachas? Claro. Entonces, bueno, esa es la historia de esta guitarra hermosa. Igual, me compré en pandemia. Entonces, en pandemia pasé como un niñito loco en juguetería comprándome guitarras. Sí, porque fue algo loco. La gente empezó a vender full cosas y full cosas baratas. Y entonces, todas mis guitarras me he comprado en unas súper ofertas así increíbles. Entonces, nada. Ahí fue toda mi historia con Fender y con Stratocaster. Desde ahí fue como... Claro, no es tan reciente. Exactamente, no es tan reciente. Ajá, fue a raíz de la pandemia. Pero es importante eso, como buscar y estar experimentando hasta encontrar qué es lo que te gusta y también hacerles tuyas las guitarras. Exacto. Sí, eso. Y, por ejemplo, es lo que yo te mencionaba antes, como la madurez que a uno le da el tiempo. En realidad, el tiempo que tú vas tocando y también todos los instrumentos de los cuales puedes empaparte. ¿Ya? Porque, o sea, si yo no hubiese tocado otra guitarra que no hubiese sido la de los 81, 85, quizá que hasta ahorita seguiría con la misma guita. ¿Ya? Claro. Porque son buenas guitarras. No digo que no. Pero el punto es que tienes un mundo totalmente fuera de los micrófonos activos que te dan totalmente sonoridades diferentes. ¿Ya? Entonces, ahí ya es más qué uno quiere rescatar de su sonido. ¿Cómo puede hacer que su sonido sea más propio? ¿Ya? Entonces, esa creo que es la búsqueda de todos los guitarristas, en realidad. De ley. Como tratar de encontrar su sonido. Y, nada, considero que es más producto de experimentación y experiencia. Sí, se me hace súper loco porque volvemos a las Stratocasters. Como que con los años los guitarristas llegan otra vez a los Stratocasters. Sí, eso. Y, por ejemplo, o sea, las palabras de Malmsteen que decía, ¿no? Como, nada, a mí me gusta todo lo clásico y lo mejor. Entonces, para mí, lo más clásico y lo mejor es Fender Stratocaster. ¿Cachas? Ya. Tienes toda la razón. Es como, claro, son las primeras guitarras de realidad que se han construido. O sea, de las primeras guitarras que se han construido, las marcas, igual Fender y Gibson. Y siguen hasta ahora. Y siguen hasta ahora. Y, por ejemplo, con todos los avances tecnológicos que hemos tenido, es como que los guitarristas, algunos, por no decir la mayoría, siguen prefiriendo este tipo de guitarras. Entonces, es como, nada, hay guitarras para todos. Hay guitarras para todos. Si te gusta, por ejemplo, no sé, DJ y todo esto, o sea, puedes irte por un cierto tipo de guitarra. Claro. Entonces, guitarras hay para todos. Con más tecnología, con menos tecnología, más clásicas, con mayor configuración, más básicas, con un solo micrófono. Entonces, es como para todo el mundo. Ajá. Ahora que decías Gibson, ¿quieres mostrarnos a Gibson que tienes también? Porque es súper chévere. Ahora nos estamos acercando más a mi terreno que son las Les Paul. Un delay. Cuéntanos de esta. A ver. Esta guitarra, igual, la conseguí en pandemia. O sea, eso te digo, en pandemia fue todo para mí. Primero, porque tenía el tiempo como mucho más libre. Y ya. Y segundo, porque ya era como todos encerrados, sin saber qué hacer y ya quería dedicarme en realidad a lo que yo quería. Entonces, empecé en este proceso de grabarme ya con los programas y softwares que yo había aprendido en la universidad y todo. Pero yo enfocarme igual como que más al instrumento. Ya, entonces, por ejemplo, a ver, te hablo de esta guitarra. Es una Tribute 60 del 2011. El color me encantó. En realidad, esta es mi única guitarra. Bueno, la primera guitarra que no fue roja. Ya. Porque todas mis guitarras tenían que ser rojas o tener algo rojo o yo les ponía algo rojo. Y ya, entonces, esta fue la primera que no fue roja. En realidad, es mi primera Gibson y nada, al momento en el cual yo me la compré. Considero que el sueño de la mayor parte de guitarristas es llegar a tener su primera Gibson. Ya. Entonces, era como uy, no, algún día tengo que tener mi Les Paul y todo. Porque obviamente son guitarras icónicas, ¿no? O sea, ya han pasado por tantos años, tantos sonidos, tantos tonos que les han sacado a estas que es necesario por no decir indispensable como que por lo menos tocar una o tener una en tu estudio, en tu casa. Entonces, lo interesante de esta son los micros que tienen. son los P90 que son diferentes a los single coils y también diferentes a los handbackers. Son como un punto medio entre ambos, ¿ya? Considero, bueno, yo, ese fue el punto donde yo me arriesgué porque, claro, yo quería como que mi guitarra, como mi Gibson, que tenga delay handbackers, que tenga handbackers. Y después encontré esta, me gustó, algo me atraía, pero algo, era así como que, será, no será, la probé bastante tiempo hasta decidirme. Y fue como, sí, o sea, intentémoslo, tenemos otro tipo de sonoridad aquí, me encanta como todo esto de experimentar con todas las guitarras y todos los pedales y todas las cosas que yo pueda. Entonces, nada, la primera sensación que yo tuve cuando llegué y conecté esto fue un golpe en la cara totalmente porque tenía un ataque tan hermoso y un sustain y era, era literalmente yo puse un post en mi face como el de mi primera Gibson, bla, bla, pero literalmente era como si esto tuviese un monstruo atrapado dentro porque era como, o sea, tú haces algo como esto y es como que grita, ¿cachas? Grita. Había full gente que me decía como, loco, nunca había tocado estos como los P90, ¿qué tal? Y yo así, enamorado totalmente y, o sea, yo tenía planes de cambiarle a esta guitarra con un amigo que tenía una Les Paul igual tribute pero con Humbuckers y después fue como, no, ya me quedo con esta, es un sonido totalmente diferente que es, o sea, es hasta un poco más raro de encontrar unas como que con P90. Entonces, nada, mi sensación con esta fue, nada, era como ya el éxtasis de un guitarrista entonces con esta igual pasé tocando full tiempo, full tiempo, esta es la que, con esta toqué el rock sinfónico con la orquesta nacional, entonces, nada, como para experiencias, esta se ha tenido igual como de lo que le tocaba ya, la maderita, aquí lo del cinturón, todo esto me encanta y por ejemplo, esta que tiene nitrocelulosa se desgasta mucho más rápido que por ejemplo las de estudio que vienen como que con laca, con otro tipo de laca. Creo que es más bien el que tiene más capas la de la estudio. La de la estudio, ajá. Entonces, por ejemplo, aquí ya de lo del bracito esto, entonces ya empieza como que a salirse el color y por ejemplo, esta es súper delicada, súper delicada. Tú le pasas, por ejemplo, aquí la uña así y ya, se queda marcado. Entonces, es como que un cuidado especial para esta guitarra donde siempre le llevo, cuando le transporto a algún lado, siempre mis piernas así como. Claro, sí, hay que cuidar el school porque como decías las de Stratocaster, mientras más estropeadas se ven más hermosas, en cambio, esta sí como que hay que conservarles de elegantes. Sí, sí, hay que saber cómo tratarles a esto. Sí, cada guitarra, en realidad es como un tacto y un trato diferente, totalmente diferente. Por ejemplo, yo, a la, una LTD que tengo que fue mi primera guitarra como buena, como de nivel medio, medio alto, cuando ya entré a tocar Astra, yo a ella le conservo con los plastiquitos de esta puerta del alma, ¿cachas? Está uno de los plásticos y esa guitarra es del 2013, ¿ya? Pero ponte a mi Fender lo que te digo, así como con los platos, arrastrándole por poco. Entonces, sí, es como cada guitarra tiene un tacto diferente y es un mundo diferente, tonos diferentes. Las cuerdas igual, por ejemplo, que utilizas en una Gibson no son las mismas que yo utilizo en las Fender. Yo utilizo, yo utilizo siempre, por ejemplo, en la mayoría de mis guitarras de escala 25, 25.5, utilizo 9.46, que son híbridas. Entonces, estas tres primeras cuerdas son de un juego de 9 y las tres siguientes, las tres más graves, son de un juego de 10. Justamente porque yo a ratos es como que bajo de afinación a drop, entonces esto es un tono más grave. Necesito un poco más de grosor en estas cuerdas como más graves. Pero para solos me encanta el calibre 9 porque es como muy suave, versátil. Yo pasé toda mi vida con calibre 10 y considero que ahí como que pude sacar algo de fuerza en los dedos y cuando toqué 9 ya era como una mantequilla así y me acostumbré tanto. Entonces, pero, por ejemplo, esta, al ser de otra escala, diferente a la Fender, si yo le pongo 9.46 a esta, queda demasiado suave, o sea, queda nadando. Y claro, yo al inicio le puse estas y así como, nada, esta, o sea, era hasta incómodo, tanta suavidad era incómodo, y era así como, no, ahí entonces para esta yo utilizo 10.48, 10.48, ajá, y ya el juego normal de 10 en realidad, aquí, y claro, me va como súper bien. Igual, o sea, por el hecho de las bandas en las que toco, o sea, por ejemplo, hablemos específicamente de Astra, ya, tengo cambios de género, de estilo, o sea, drásticos, como por ejemplo, mira, y después me voy a algo limpio, ya, entonces, ahí, fue una búsqueda también, de la, del tono que yo quería encontrar, porque por ejemplo, yo utilizaba siempre las cuerdas silver plated, y estas cuerdas enfatizan mucho las frecuencias agudas, ya, entonces, yo pasaba de tocar esto, lo de la distorsión, a tocar un acústico, y el acústico se peleaba como que por sobresalir, y era como que demasiado agudo, en realidad, como muy chillón en ese punto, hasta que, investigando y todo, encontré las puro níquel, que son las cuerdas que yo utilizo, ahorita, de mi, de la auspiciante oficial, que es la vitela que tú utilices, y ahí ya es como que, a medida que tú vas avanzando en esto de, tu sonido, de la experiencia que tú vayas teniendo, vas, vas teniendo muchas más variables, que influyen en el tono final, ya, o sea, tus dedos, si tienes uñas largas, si no, todo eso, influye, entonces, cuando descubrí estas puro níquel, fue, o sea, para mí, un dolor de cabeza menos, porque en realidad, las puro níquel son muy niveladas, son muy niveladas entre graves y agudos, entonces, por el mismo hecho de que yo paso de distorsión y todo esto, a un acústico suavito, o, nada, por ejemplo, en esto, el, uy, ahí, ya, después, algo como, ya, entonces, para mí, fue un dolor de cabeza menos, tengo los acústicos que necesito, en el tiempo que necesito, y, nada, con las guitarras que me gustan, entonces, para mí, fue un dolor de cabeza menos, porque, claro, ahí influyen hasta los micrófonos, pero con este tipo de cuerdas y con el material, tienes ya como que un nivel, por así decirlo, más equilibrado y mucho más controlable con las puro níquel, en mi experiencia. Ya, ajá, es excelente esto que nos estás contando, porque a veces no entendemos cuál es la diferencia entre la una y la otra. Sí, 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 igual, por ejemplo, yo cuando toco, o sea, igual estoy como que moviéndome de un lado a otro y todo, soy muy enérgico en el escenario, por ende, sudo bastante, sudo bastante, al momento de tocar, sudo bastante, mis dedos y todo, ese fue otro factor también por el cual me decidí por puro níquel, porque al ser de, ya, como un material, no como solo revestido en níquel, sino ya es todo, toda la cuerda de níquel, es mucho más duradera y a mí me duraba mucho más, porque, por ejemplo, yo tenía la silver plate y era como 15 días y se me iba todo el brillo y todo el sonido de cuerdas nuevas, ¿ya? y es justamente por eso, porque se enfatizan en los agudos y los agudos son los primeros en desaparecer cuando las cuerdas ya tienen un uso constante, ¿cachas? Entonces, lo bueno, igual, de estas puro níquel y todo, primero, la durabilidad, segundo, el control que tú tienes entre graves y agudos y claro, y la tercera parte es toda esa, la parte de la versatilidad que te da, la versatilidad que te da, entonces, nada, con estas cuerdas tú puedes como que desde el primer caso cambio de cuerdas hasta cuando ya consideres que tienes que renovarlas, no tienes un cambio abismal ya en tonalidad, ya, obviamente vas a tener un poco de pérdida de agudos, pero no es tan drástico como con un silver plate. Claro, a los dos, tres días ya se fue. Exacto, exacto, y por ejemplo, yo que sudo bastante, tengo que terminar de tocar una guitarra y tengo mis trapitos de aquí y todo para limpiar mis cuerdas y eso también es súper importante, la manera en la cual nosotros conservamos las cuerdas, por ejemplo, antes de tocar, siempre me lavo las manos, antes de tocar, siempre me lavo las manos, uno para no sudar tanto y otro para que no se metan como que todos los microorganismos y todo lo que tenemos en esto, ya en tu instrumento, segundo, termino de tocar y siempre tengo mi trapito para limpiarle, porque si yo no le limpio, pero eso es personal, si yo no le limpio, dos días más y está con óxido, está con óxido las cuerdas y todo, entonces es como, nada, la manera de cuidar mis cuerdas y mis guitarras es así, entonces, tengo amigos también que una Silver Played les duran seis meses, porque ellos no sudan nada, pero o sea, no sudan nada y les duran seis meses de estas, entonces ya es como, es cuestión de cada músico y por ejemplo ahí, a ellos les encanta Silver Played, a mí me encanta puro níquel y por la experiencia que cada uno tiene, entonces es experimentar en realidad. Claro, a mí me pasa igualito que a ti, verás, yo sudo y las guitarras se me hacen pedazos, he tenido que cambiar los puentes de las guitarras o de otras que están súper oxidados, justamente por eso y he ido como que cambiando de hábitos a lavarme las manos, a limpiar y también es importante lo que dices que no son todos los guitarristas, porque a veces yo creo que me ven como el loco que siempre está limpiando, pero es porque yo necesito realmente, si no, no me daban nada las cuerdas. Claro, exacto, es como eso, o sea, si yo tuviese esa ventaja de no sudar en mis manos, fuera hermoso, porque claro, limpiaría mis guitarras con menos frecuencia y ya, pero nada, yo tengo que terminar de tocar y ya, la pasadita del trapo, porque si no, claro, el óxido, como mencionas. Claro, yo he estado averiguando porque hay operaciones para dejar de sudar las manos, hay unas inyecciones también y ahora estoy probando un tratamiento, veamos cómo me va, ya les voy a contar con unos productos. Hay un tip, hay un tip que un profesor de la U me dio, o sea, por ejemplo, todo esto de las vitelas, hablando de vitelas ahorita, hay vitelas como que con ciertos acabados de aquí para que sean antideslizantes y todo esto y mi profe, él sabe decir como, verás, yo me compro una crema que es para las personas que escalan y que hacen todo esto de, bueno, no sé cómo se llama el departamento, pero es lo de escalar, ya dice esas personas se ponen una crema en las manos para tener como más agarre y que no suden mucho y dice yo me pongo eso en estos dos dedos para la vitela y me funciona y dice y este tubito me dura como un año y literalmente antes de tocar saca la cremita es como una pasta y ya y literalmente no es que sea pegajoso sino que no suda y no se te resbala esa vaina y yo probé eso y fue como uff, muy bien mi tip que bueno que yo siempre hago para mis vitelas y que sean antideslizantes y que no me cobren el doble por eso yo les o sea estas son las vitelas que utilizo son unas Dunlop Tortex en corte sharp con maleta de tiburón y es bueno por el estilo también y la manera en la cual yo toco que ya te voy a mencionar un poco de esto el punto es que yo les quemo o sea cojo un destornillador un destornillador plano le caliento y le empiezo a hacer como huecos y muescas y eso me funciona de maravilla y es como nada un destornillador todos tenemos en la casa la estufa solucionado excelente de ley ese es un tipsazo que me salió de la nada igual así como un rato que estaba medio pirómano quememos de esto y ya bien entonces por ejemplo hablando ahorita de las vitelas y del tono que te da cada una hay vitelas de madera hay vitelas de acrílico hay vitelas de este material que es del Tortex hay vitelas del material que ustedes se imaginen y ahí influye también el tono que ustedes quieran tener por ejemplo Brian May toca con un con un centavo con un penique creo que es bueno la moneda con un centavo y es el tono que él quiere yo por ejemplo no puedo tocar con vitelas que tengan la puntita la punta redonda porque empieza a generar demasiado ruido demasiado ruido por la manera en la cual yo toco yo no es que toque como de la forma normal como totalmente paralelo a la cuerda así sino yo le toco de una forma más vertical ya entonces es como esto y trato de mover solo esta parte de los dedos así ya entonces esto igual nació a raíz de la pandemia porque me dio epicondilitis en ambos codos por mala técnica porque al momento de tocar rápido yo hacía esto y movía todo el brazo movía todo el brazo y forzaba demasiado claro después bueno ya como en las clínicas de youtube que hay de manstein y todos estos manes como analizando los dedos y todo claro ahí empecé como que a notar que la mayor parte de guitarristas tratan de hacer los menores movimientos y solo se enfocan en esto y manstein es de esto o sea tú ves la mano de este man y parece que no hace nada es como que y ya entonces me empecé a enfocar en eso y con la vitela que yo tenía no lo lograba claro no lo lograba porque me daba mucho ruido es como estar haciendo esto exacto esta ajá en cambio con esta como tiene una punta ya es como que tengo el mismo ataque de ida que de regreso entonces como tengo el mismo ataque vertical como horizontal entonces no cambia puedo tocar como no sé estas partes de acá horizontal y después totalmente cómodo entonces esto igual es como de las cosas que he ido aprendiendo con el tiempo y ahorita estoy totalmente conforme con este tipo de corte de vitela y ya es como difícil adaptarme a otra entonces compro de estas como por paquetes de 72 ajá ya bueno claro porque hay muchos factores el grosor el material todo eso pero la forma creo que es lo que menos menos vemos yo también probé estas yo tengo las verdecitas que son más delgadas igualitos pero más delgadas y me encanta así con la punta eso ha sido algo para mí que me cambió un montón mi forma de tocar también dijiste que cambiaste de técnica y eso es algo súper difícil hacer sí o sea por ejemplo desaprender una técnica mala es más difícil que aprender una técnica buena ya entonces por ejemplo eso y fue porque yo casi me friego los codos cachas me dio en realidad me dio epicondilitis yo no podía coger una guitarra porque mis codos estaban totalmente débiles entonces y obviamente fue por mala técnica en la pandemia yo tocaba por lo menos unas 8 horas al día como estábamos encerrados y todo entonces era como que pasaba tocando pasé adquiriendo velocidad tocando nuevos géneros metal neoclásico y por ejemplo en esta de Stratovario que es alternate picking así como a la vena yo le hacía esto entonces claro el brazo tenso el brazo tenso y eso a la larga me empezó a afectar me empezó a afectar no podía agarrar un vaso con agua porque se me abría la mano se me abría la mano me empezó a dar como espasmos cuando o sea me levantaba cogía la guitarra hacía algo de la cuerda y se me abría la mano entonces de ahí ya me empecé a preocupar me empecé a preocupar y fue como denso no podía dormir en cualquier postura tenía que dormir con los brazos estirados pero medio como así recogidos por el dolor que me generaba el codo entonces fui a fisioterapia y todo y me dice como no ahorita vamos a hacer esto está súper inflamado todas estas partes de los tendones y todo me hicieron fisioterapia y me dijeron como baje las horas de ensayo y como cuídese un poco más de usted mismo porque a la larga esto ya es como que no va a tener cura ahorita está como súper bien y ya como mejor y todo pero si es que esto le cogen algunos años ya no va a poder como estar otra vez al 100 entonces ahí me asusté otra vez y ahí fue la parte de cambiar mi técnica entonces yo veía así como ¿por qué estos manes en las entrevistas y en todos los documentales porque soy un friki de los documentales me como todos los documentales que veo de música y bueno de varios temas que me apasionan y es como ¿por qué él dice que tocaba 12 horas al día y nunca se enfermó o nunca le dio nada? entonces ahí me puse como que analizar y eso son como cosas minúsculas el mismo hecho de solo verle ahí los dedos y ver que no hacía esto sino solo esto entonces eso fue como nada fue la parte fea de cambiar de técnica y desaprender una de estas cosas igual como cambiar de vitela cambiar la mala técnica que uno tenía para tocar rápido ya entonces fue nada aprendí a las malas en realidad eso pero a la larga me sirvió bastante porque ahora igual practico en el día como mínimo unas 4 horas y ya no es que salga molido o así como con las manos torcidas ni nada es muy bueno tener una buena técnica igual lo que estábamos hablando de una buena postura de una buena postura al momento de tocar que te sientas cómodo por ejemplo en los codos y todo esto de las sillas con manilla y todo esto entonces es como súper importante tener una buena postura para que tú puedas ensayar más y que a la larga no te afecte porque el problema igual es como que con todos los guitarristas que tocan ya como varios años problemas de espalda por cargar la guitarra siempre y estas guitarras que no son livianas estas bajas claro justamente ajá estas guitarras que no son livianas cargarle ya por varios años y todo te empieza a dar problemas entonces en eso hay que pensar también ahora como que estamos jóvenes y todo no es que nos importe mucho pero a la larga eso va a ser un factor súper importante si es que queremos seguir tocando hay un guitarrista que se llama Troy Grady no sé si es que lo has visto que él habla sólo de la técnica sólo de los movimientos de la vitela tiene así unos programas completos de la técnica de Manstein de la técnica de así de full urgente entonces ahí le recomiendo que vayan a ver a Troy Grady ahora vamos con esta LTD yo soy full fan de las LTD yo es de las marcas igual como que de las que más respeto por bastantes factores y creo que uno de los más importantes es la brecha que existe entre las guitarras de LTD caras y las baratas hay o sea no existe como que una diferencia tan abismal como en otras marcas como en Jackson por ejemplo una Jackson buena suena pero una Jackson mala no suena para nada la diferencia con estas es que una LTD buena suena y una LTD económica también suena muy bien para el precio que tú estás pagando entonces eso considero que es un golazo de esta marca yo amé esta marca en realidad esta fue la primera guitarra buena serie media alta que tuve en mis manos cuando ya entré Astra en el año 2013 siempre el color rojo que te menciono y 81-85 ya yo era de las personas estas como que no micrófonos activos y para metal y todo esto entonces nada tiene un sonidazo el cuerpo igual es como que bueno es un solo cuerpo el acceso el acceso a los trastes al 24 es nada es casi claro comparado por ejemplo con una Fender que la Fender entrara al 21 que tiene este ya es como con las justas claro en cambio esta 24 ya es lo que te mencionaba que haces los avances tecnológicos de todas las guitarras así es como aquí no tienes como el cuadrado que tienes acá en Fender y todo entonces son guitarras diferentes que se tocan de una manera diferente esta posee Floyd Rose amado por muchos y odiado por otros también toqué algún tiempo con esta con esta guitarra ahorita quiero volver a tocar con esta pero si es o sea es otro otro tipo de cambio por ejemplo de tener el puente de una Fender a tener el puente en esta como en un Floyd Rose porque ya tienes demasiadas variables o sea se agregan más variables la tensión de la cuerda que tú utilizas acá si se te va una cuerda en vivo ya valiste porque te cambia la afinación de todas en una Fender o en una Gibson esto puede salvarle aunque sea la canción pero en estas no se te va la cuerda pierdes la tensión y ya no suenas nada hay que saber hay que saber manejarle y tener como todo controlado todo a punto unas cuerdas buenas buen mantenimiento de la guitarra buen mantenimiento del Floyd y no vas a tener problema lo importante de esto del Floyd también es la marca por los materiales por los materiales también entonces un Floyd como que de una serie como súper básica o de una marca licenciada por la firma Floyd Rose no te va a dar las mismas prestaciones que un Floyd Rose original o un Floyd Rose Series 1000 ya entonces en eso hay que estar súper pilas porque me llegan comentarios de Chris estoy tratando de comprarme esta guitarra como mi primera guitarra y es una guitarra claro hermosa por decir marcas una Jackson hermosa pero con Floyd Rose Jackson y Floyd Rose todavía ni siquiera el puente normal y le digo para aprender eso no porque para aprender necesitas tener una buena afinación que no tengas tantas variables que modificar por el mismo hecho de que no sabemos cuando estamos empezando no sabemos todo lo que conlleva tener una guitarra como de estas de micro afinaciones los seguros de acá la llave que tienes que tener para las cuerdas entonces son demasiadas cosas entonces nada pero esta la primera guitarra que yo tuve cuando entré a Astra suena hermoso y por ejemplo yo igual desconocimiento con Astra yo toco en una afinación que es drop do sostenido y con sigma detonador con mi otro proyecto toco en bemol o sea todas las cuerdas me dio tono atrás ya el punto es que esta era mi única guitarra en ese tiempo y yo le modificaba esta le subía un tono y ahí variaba esto entonces era un problema pero nada y es por el desconocimiento gracias a eso me enteré que esto ha sabido flotar con la tensión de las cuerdas y todo entonces ya esta fue la guitarra con 81-85 es mucho más agresivo mucho más no sé impactante en todo este pero igual o sea versatilidad como por ejemplo en este del tono ahí es como que no se nota mucho la bajada casi le bajé la mitad y es como la ganancia sigue presente entonces eso con los micrófonos pasivos es mucho más notorio entonces por ejemplo yo con esta guitarra toqué hay fotos que tenía un concierto con Astra a las 3 de la tarde y después a las 7 de la noche u 8 con ZD tocaba con la misma guitarra en una afinación y después le modificaba le ponía un borrador aquí atrás para que se bloquee el puente y todo entonces pucha a todas mis guitarras en realidad les he sacado la madre genial suena hermoso si esta es preciosa igual o sea el Floyd es como que súper estable también y eso que este es un Floyd Rose Special que es de las series de Floyd Rose de la marca como más económicas el Special entonces pero es súper estable lindazo si este es hermoso la siguiente guitarra que quisiera comprarme de una Schecter así que quiero que me hables bien de Schecter loco verás Schecter son casi las fábricas de hermanas con LTD pero considero que Schecter tiene en la manera de armar una guitarra tiene una ventaja y en la en dimensiones y todo si tú te das cuenta es una madera gruesa es gruesa y esto te da un sustain maldito el mástil es súper cómodo el mástil es súper cómodo esta por ejemplo te voy a hablar específicamente de esta esta es una Schecter la Hellraiser V1 con sistema Tune-O-Matic después de tener estas guitarras con Floyd y todo que les llevaba a conciertos en vivo y que la altura y la tensión y todo esto traté de simplificarme la vida y comprarme cosas como que si se me va algo tres segundos cambio y nos fuimos y regreso entonces esta guitarra cumple con eso el Tune-O-Matic es como nada solo la cuerda por atrás aquí Pro acá afino listo los más confiables exacto los Grover Tuners que son aguantan aguantan claro y ya de antaño entonces una marca como que reconocida esta guitarra es coreana la tapa es de maple flameado el material de aquí del mástil es de palo de rosa esta es la guitarra que estoy volviendo a utilizar con Astra por las configuraciones y la infinidad de sonidos que puedo crear con esta porque por ejemplo tiene micrófonos 81 ambos activos tiene 81 y 89 pero W que significa que le puedes partir aquí y hacerle single coil haciendo esto del press pull tienes para hacerle a esta single coil y a esta entonces tienes más de 7 configuraciones posibles o sea hay 1 2 3 si alzas de esto 1 2 3 si alzas de estas 2 1 2 3 si bajas de esta 1 2 3 cachas entonces como para jugar ahí en el tono que tú quieras bien para el género que yo hago lo mismo que les mencionaba con Astra es de esto o sea yo siempre en single coil para el acústico el hermoso esta parte ya y después no sé la distor igual super pesada por el 81 y un solo con el 85 un solo con el 85 a ver verás ahí lindazo puta hermoso tienes todo ahí exacto es como todo y si quisiera si quisiera el mismo solo como con single coil para asemejarnos un poco como al estrato cambia cambia totalmente el tono entonces esta es la guitarra con la cual toqué en realidad en el último sinfónico que tuvimos con Astra justamente por esto por la facilidad que me daba por cualquier percance que pueda suceder y aparte la variación de sonidos que tengo en esto entonces es hermoso y ya como que sumado al pedal este ya es como que tengo todo ahí a mi control de ley háblanos ahora del pedal ya para cachar porque no hemos hablado por dónde está sonando exacto a ver yo me pasé de creo que como la gran mayoría actualmente de guitarristas me pasé de los pedales analógicos a el mundo digital en realidad fue un cambio como medio denso porque eso como te mencionaba es como aprender a manejar una computadora es como aprender a manejar una computadora desde cero y depende de la marca que tú compres depende del modelo que tú compres unas son más intuitivas que otras a unas las manipulas desde la compu a otras desde netamente de la interfaz del usuario que tienes ahí en el pedal entonces esta es una Head Rush Pedal Board la adquirí igual como hace quizá un año un año y medio justamente para evitarme todos estos problemas que tú debes saber en un concierto loco el amplificador que te ponen el micrófono que te ponen si el micrófono está totalmente recto si está inclinado si está a una distancia si está a otra el ingeniero en sonido la ecualización el tipo de marca del amplificador entonces todos esos factores influyen en tu tono y cuando yo tenía aparte mis pedales analógicos tenía aproximadamente unos 8 pedales incluyendo el inalámbrico entonces imagínate cables de poder para todos los cablecitos de interconexión todo eso te genera ruido te cambia el tono todo eso influye ¿cachas? ya entonces llegó un punto donde llegué a un concierto yo no es que sea como el guitarrista exigente que dice no si no me pones del JCM800 de tal año no toco no solo que me pongan un amplificador de los que están en el rider que funcionen los canales limpios y distorsionados y ya no necesitaba más en ese punto llego al concierto y tenía el JCM900 y todo bien me conecté estaba dañado el canal limpio y yo claro con mis pedales necesito el canal limpio para poder manipular todo desde mis pies y nada hice maravillas ahí como bajando la ganancia de acá subiendo de aquí jugando con el volumen porque estaba con la Fender jugando con el volumen con las pastillas para tener un sonido acústico porque estaba dañado ese canal entonces fue como nada ahí dije no me voy por esto y esto es un dolor de cabeza menos en realidad ya cuando lo aprendes a utilizar te quita todas esas variables que te mencioné te quita todo eso y ya el tono depende netamente de voz y de tu guitarra y de la manipulación que tú le tengas aquí entonces yo actualmente para Astra y para ZD tengo mis sesiones aquí en vivo entonces utilizo no sé distorsión en este caso con un poco de river un poco de river y lo bueno de esto es que maneja impulse response ya eso es un golazo eso es un golazo porque tienes simulaciones de aquí y tienes que olvidarte de todo yo ahorita estoy conectado con dos cables yo no tengo amplificador en mi aquí en el estudio no he tenido un amplificador desde hace algunos años porque tenía un cabezal como de este porte y conectarle hasta que se calienten los tubos y o sea el cuidado que se merecen la ¿cómo es esto? la manipulación que uno tiene que darle a los tubos es complejo y caro también exacto caro entonces esto fue la salvación dos cables tengo aquí el mismo amplificador a tubos que tenía allá o sea en físico tengo puedo cambiar por ejemplo ahorita estoy sonando con un soldano y me voy al acústico y estoy con un Fender ¿cachas? uy ya es la versatilidad que te da esto y el dolor de cabeza que te ahorras me he comido el manual tres veces y cada vez que me lo leo saco alguna nueva utilidad de esta cosa entonces nada considero que ahorita esto es lo que te menciono un dolor de cabeza menos para los guitarristas como que necesitan tener su tono ya definido y que tocan en lugares donde no siempre te van a poner la amplificación que tú necesitas lo que te mencioné yo regresé de tocar este fin de semana en la selva ya en el puyo y no voy a ponerme exigente al punto de decir quiero mi jcm 900 de aquí no entonces llegas y claro tenían un ampli como ahí chiquito bien tocaron todas las bandas en ese ampli cuando llegó mi momento ya estaba saturado el amplificador entonces claro lo que haces con esto es quitarle el micro de ese ampli ponerle directo acá tú emulas todo lo que tú quieres de aquí y suenas por el PA y es hermoso porque ya te ahorras todo el drama este del micrófono la ecualización el ingeniero los niveles porque desde aquí manipulo los niveles tengo igual como la opción de mandarme in-ears personales desde aquí entonces es todo y por ejemplo lo que yo hago siempre mando la mezcla en estéreo en estéreo porque tengo como que seteado no sé un delay en estéreo mando la mezcla siempre en estéreo aparte que soy un solo guitarrista y saco de otra salida para el amplificador que yo toco lateral pero no le amplificamos a ese está solo como para mi retorno y para sentir ahí en el escenario el poder de esto de la guitarra hermoso no necesito más que tres cables y ya excelente una solución increíble que ahora hay chance porque igual así tengas el mejor amplificador y quieras llevar a todos los conciertos no va a sonar igual afuera exactamente exactamente yo pasé un año viajando con mi cabezal tenía un cabezal córdoba hecho en cuenca de este parte un CG100 100 watts ahí primero ocupaba un puesto en la furga porque no le mandaba atrás en la cajuela ni nada no ese iba al lado mío ahí por los tubos por todo el cuidado que tienes que tener con ellos aparte nosotros viajábamos con el ingeniero en sonido pero nunca te iban a poner la misma la misma la misma caja los mismos parlantes los celestial que tú pides o el micrófono el SM57 que es el más común que a mí personalmente no me gusta mucho como suena yo siempre pedía así como cualquiera menos del 57 así por favor entonces ahí y son cositas y variables que con esto te ahorras demasiado y claro al momento de transportar yo voy con esto en una mano aquí como mi portafolio la guitarra en la espalda dos cables de ahí y suena y puedo estar en cualquier lugar sonando de una manera profesional en realidad lo bueno de este la interfaz con el usuario que tiene es demasiado intuitivo o sea es literalmente es como tener los pedales analógicos aquí entonces tú puedes modificar la cadena como gustes entonces si yo quiero no sé el ecualizador acá y mi overdrive por aquí puedes tener igual como por ejemplo aquí tengo amplificadores en paralelo en el acústico puedes también tener como amplificadores y pedales en paralelo dependiendo de la manera en la cual tú quieras sonar claro entonces es un golazo pero lo que sí hay que tener en cuenta al momento de utilizar estos pedales es que uno debe saber ya como algo de cómo quieres sonar o por lo menos cómo va una cadena electroacústica y una cadena de pedales también claro ajá entonces por ejemplo es loco porque en este ya bueno no te indica como aquí tienes que poner el wah después de un overdrive después de un ecualizador después de la ampli o algo nada es como tú tienes la total libertad lo que tú quieras exacto entonces por ejemplo hagamos alguna modificación cambié solo el ecualizador de posición lo puse después del cabezal y ya suena totalmente flaco claro tal vez un principiante no cacha este tipo de cosas exactamente entonces eso lo considero que lo complicado de esto es empaparse de toda la información y trasladarle al software ya a la interfaz del usuario que te dé porque de ahí eso es una maravilla esta parte yo tengo aquí por ejemplo como te menciono yo soy medio freaky en esto de sonido aparte que estudié esto de sonido y todo entonces tengo tres ecualizadores para este sonido un ecualizador después del del wah ya para bajarle un poquito de agudos que siempre te sube el wah sí después tengo un ecualizador después o sea posterior al cabezal ya para modificar las frecuencias de estas como de 4000 y todo esto después tengo otro ecualizador después de la conexión de la caja de los parlantes cacha entonces son tres ecualizadores y ya como para el sonido que yo quiero esto ya es igual como de sentarse a monear el pedal yo pasé con este me lo había comprado y no lo no lo toqué siquiera unos dos meses que yo estuve ahí sentado moneando hasta hasta conseguir el sonido ajá hasta saber cómo utilizarlo me acuerdo la primera vez que toqué con este llego y claro tienes sesiones y tienes como bancos y tienes o sea es una infinidad de cosas mire todo esto o sea es denso y por ejemplo yo tengo el Chris Z en vivo ya el punto es que llegué a un concierto y yo digo ¿por qué está este? si el mío era no sé editó el Astra y puse el Astra pero esa era mi configuración anterior y yo así ¿por qué no suena como en mi casa? y nada entonces era como mire esa era la configuración que tenía antes ya y era como o sea es totalmente loco cuando ya sabes manipular el pedal entonces ya es es como es como que el sonido o sea tú puedes sacarle más jugo a tu pedal cada vez que empiezas a experimentar con él te empapas de toda la información he visto igual infinidad de tutoriales en YouTube infinidad porque eso con el manual con el manual no es que no es que te dé toda la información que tú necesitas pero es nada esto es un dolor de cabeza menos y es hermoso en realidad estoy muy acostumbrado ahorita a este porque ya es como mi sonido en todo lado sí y es como a veces lo análogo llega hasta un límite no puedes ponerle un ecualizador ya después del exacto o para por ejemplo para poner esto que yo estoy haciendo por lo quisquilloso que soy en esto necesitaría tres ecualizadores tres ecualizadores uno después del guá otro después del cabezal otro después de la cabina entonces es como primero costosísimo costosísimo tener por ejemplo un soldano igual y después cambiarte a una configuración que yo tengo aquí de fender que son dos fender es como no puedes económicamente hablando tener tantas cosas y llevar todo eso a un concierto entonces esto es la simplificación de todo recomendadísimo este tipo de opciones para todos los guitarristas quiero regalar una vitela Chris del programa de la guitarra ideal para que le tengas son de U-Picks igual si es que quieres mandarte a hacer vitelas con ellos hacen una súper chévere hermosazo no que bacán están a lo bestia sí tú ahí que estás experimentando también con los grosores con los tipos de vitelas te va a servir no y aparte eso que siempre te digo que estoy metiéndome en varios asuntos de estos frikis de guitarra sí me va a servir full qué bacán loco mira te doy también muchas gracias de este día ahí para para tener algo que nos una sí sí chévere loco muchas gracias algo más que quieras decir a la gente quieres no sé algo respecto a tus guitarras o a tu sonido o a la música en general a ver nada en realidad este mundo de la música es un mundo hermoso es un mundo complejo en realidad donde nunca vas a dejar de aprender entonces es lo que es lo que me pasó a mí por ejemplo lo importante de esto es plantearse retos considero yo cuando yo tenía 14 años y empecé a tocar la guitarra eléctrica decía uy no cuando toque sweep picking voy a estar en la cúspide de los guitarristas porque es mi sueño tocar sweep picking y solo los mejores pueden tocar sweep picking y después ya es como que logras tocar sweep picking y es como uff no ahora quiero tocar como alternate picking pero ya a esta velocidad y todo entonces plantearse retos considero que es de suma importancia igual experimentar con todo lo que nosotros tengamos a la mano entonces por ejemplo no hay guitarra no hay guitarra mala cachas sino nada músicos que no se enfocan en lo que quieren ser entonces a mí por ejemplo lo que eso una anécdota mía lo que lo que yo decía de Fender cachas como no nunca Fender para tocar metal no son las guitarras que más uso actualmente y con las que más me siento cómodo entonces eso es como no se encierren en este cuadrado de decir como para metal esto para jazz esto para esto esto el tono está aquí el tono está acá el tono está en el cable en la madera en todo experimentar nos va a llevar como a adquirir todos los sonidos que nosotros queramos y los estamos pensando en nuestra cabeza y quizá no logramos sacarlos mediante nuestro instrumento y todo pero eso es proceso de experimentación de ley chévere quieres invitar a la gente a seguirte les invito gente a que me sigan en todas mis redes sociales estoy como Chris Z en TikTok en Instagram en YouTube voy a retomar mi canal de YouTube también como te había mencionado entonces nada nos vemos pronto en todas las redes y un agradecimiento a ti por este programa y este espacio que en realidad para la industria musical es de suma importancia te felicito y te agradezco gracias Chris chéverazo si es que les gustó el video vayan a darle like suscríbanse ya les dejo los links todo de Chris para que le puedan seguir también y nos vemos en el siguiente capítulo